El efecto cacao me ha convertido como esa persona, como esa persona consejera de los demás. Ha mejorado porque, por ejemplo, muchas ayudas que han llegado y tienen a uno pendiente. Cacao es un cultivo lícito y es un cultivo que lo podemos manejar sin ninguna dificultad. Lo mejor que pudiéramos hacer nosotros. Mi nombre es José Nisperuza. Estamos en la vereda Alto El Tigre. Comenzamos con el proyecto de cacao, pues me quedó gustando, seguí, seguí. De aquí entramos en varios. Cuando trabajamos con Naciones Unidas, que fue el primer proyecto que entró con cacao aquí. Tenemos dos mil árboles de cacao. Nosotros entramos, tres hermanos, los otros se dejaron perder el cultivo, pues yo seguí. Y hasta aquí aprendió mucho. Aprendió el manejo del cacao, cómo se pueda fertilizar el cacao, abonar. Mi papá ha sido el que me ha enseñado a trabajar, el que me ha enseñado a mí a hacer lo que soy hoy en día. Ya llevamos 14 años con este cultivo y desde aquí nos empezamos a formar a todo el manejo del cacao. Y he aprendido en el cultivo de mi papá y el mío, porque él es el que lo representa, pero yo también aquí mantengo con él trabajando, haciendo las labores en el cultivo. Pues para nosotros, pues gracias a Dios, pues se ha ido aprendiendo. Y ahorita que llegó el proyecto de efecto cacao, ahí terminamos de, pues me terminé de capacitar, haciendo con los cultivos en rehabilitación, en la poda y en todo. O sea, me siento como más representado, representado ante las entidades, que es una de las que nos ha ayudado, vienen unas, vienen otras y me ha dado conocer. Me ha ido bien, gracias a Dios.